En un paraíso escondido como Urrao, todas las personas se conocen, y más cuando hay un personaje típico o emblemático, como el que conoceremos a continuación. Yo soy de aquí Urrao, la vida local, naturalmente, Urrao, toda la vida. Viví en la venta, cuando estaba niño, y me fui aquí en el 20 de julio, pues sí, me fui aquí en el 20 de julio. Hace 13 años me salí allá, 13 años, y ya en este momento estoy ubicado en el barrio de Buenos Aires. Sí, la vida a mí ha sido prácticamente sin papá, porque mi papá a nosotros nos dejó de la edad de niños, entonces nos quedamos los cuatro hermanos en familia, y yo soy uno de los mayores de los hermanos legítimos de papá y mamá, yo soy uno de los mayores legítimos de los hermanos, pero los otros dos se murieron, pequeños. Personaje que dedica su vida a un oficio que tiene una historia, y quien también se conoce como limpiabotas, lustrabotas, lustrador o bolero, se encarga de limpiar o lustrar el calzado. Tradicionalmente lo ejercen personas del género masculino, y muy frecuentemente niños. Este rol es desaprobado en diversas latitudes del mundo, constituye el medio de manutención de familias urraeñas, como la de Bomba. Sí, la vida a mí yo he trabajado desde pequeño en la calle, toda la vida en la calle, ganándome la vida en la calle, yo un poco de café también, abono, se abonan, se sembran café, les siervo, les siervo, he trabajado en oficios varios, caña, caña de paneles y todas esas cosas. Y hace 13 años, y de la edad de 12 años, más o menos, estoy usando zapatos. Yo fui carretero también, carreté, no me gustó, no me gustó pues, la carreteaba o no me encendió, entonces hubo una bomba de un amigo, que ya murió, que después descanse, me dijo, vamos a usar zapatos, que cogimos esta caña, los zapatos como unos niños, como por joder, por joder la vida, y ahí me crié, y ahí ya, y gracias a mi todo poderoso, lo que tengo pues ahí, lo que tengo ahí, ha sido producto de mi trabajo. ¿Y cómo se consiguieron las cajitas, por ejemplo? No, esta cajita la compré yo hace por ahí 20 años, esta caja es de meditación, esta caja me la vendió, una bomba de ahí también la vendió, y ya, ahí vea, ahí tengo mi cajita ahí. Ahí se hace uno, a ver qué inventa uno para la... para la familia, para la casa y para su revivio, para salir, para sacar adelante al niño, a ver con qué le ayuda a uno ahí, Dios a uno, para ayudar ya a él, para el bienestar de él. Entonces su hijo es su motivación. Claro, 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 sí, y pues sí, la familia. Cuéntenos cómo es su día a día, a qué hora se levanta, desayuno y a qué hora se empieza a trabajar. Yo me llevo a las seis, seis y media, y ya uno ya se afeita y se raniza y ya se viene a quitarse la vida. ¿De dónde sale bomba ese sobrenombre? Esa es una chapa que, por ejemplo, se salió, seguimos de usted, de los trabotas, mejor dicho, de los trabotas, sí, de los trabotas, sí. Pero usted es la única que le dice. Sí, 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 sí. Y pues ya usted le dice a todo el mundo también bomba. Sí, claro, claro, claro. Un saludo a bomba. Sí, esto es como un saludo, como decir algo, como amistoso, mejor dicho. En toda una vida dedicado a este oficio, es casi imposible que algún hurraeño no lo conozca. Un hombre trabajador que con su caja en la mano pasa de zapato en zapato sacándole brillo hasta que quede impecable. A mí todo el mundo me quiere y sobre eso también tengo ya mis telas que me buscan y me siguen turistas, viajeros. Yo no necesito a los viajeros, a las bombas de viajeros de acá me... que llegan hacia el municipio a vendedores y me quieren y me regalan... antes me regalan mucha ropa, me han regalado zapatos. Para mí, para la montaña y para el uso, sí. Todos sus clientes, conocidos y amigos saben que es un humilde hombre, trabajador que no solo lustra zapatos, sino que escucha a sus clientes y comparte anécdotas y conocimientos con ellos. ¿Estamos lejones? ¿Qué hubo? ¿Está cuando viene a Pérez? ¿Perdido? No, Bomba es una persona que es muy activo y está atento en todo momento, está pendiente de su trabajo, de lo que está haciendo el hombre. Entonces creo que es algo que se necesita y está acá en el municipio, aquí en el parque más que todo, que es donde el hombre tiene su trabajadero. ¿Qué es lo principal para sembrar una trasmisera o una friculina? El mensaje es que la vida es para uno saberla vivir, saberla vivir y que se manejen bien, porque la vida fascina. ¡Bomba! ¡Bomba!